Amigas, amigos, buenas noches, pues de nueva cuenta con noticias de la NASA. El nuevo vehículo explorador de la NASA, Mars Robert Perseverance, que viajará a Marte el próximo 20 de julio en busca de restos biológicos, cuenta con un micrófono incorporado con el que se podrán escuchar los sonidos del otro mundo. La NASA tiene la capacidad de conseguir logros increíbles incluso en los tiempos más difíciles, dijo hoy el administrador de la agencia aeroespacial estadounidense Jim Bridenstine en una teleconferencia. Bridenstine también señaló que esta misión es una de las dos que se deben realizar en julio pese a la pandemia del coronavirus, ya que de no hacerlo se perdería la oportunidad para que la Tierra y Marte estuvieran alineadas de forma que el viaje espacial fuera lo menos costoso posible. Devolver al Perseverance al almacén y mantenerlo ahí durante años podría costar 500 millones de dólares. Así que es una misión por un gran número de razones, pero lo que realmente espero es que esta misión inspire y dé esperanza a la gente de que podemos triunfar en momentos realmente duros, dijo el administrador de la NASA. El nuevo vehículo espacial se enviará al espacio acoplado a la punta del cohete Atlas V desde la plataforma de lanzamiento número 41 del Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral en Florida en poco más de un mes, tras lo cual recorrerá más de 500 millones de kilómetros hasta aterrizar en Marte el próximo 18 de febrero. De no poder realizar el lanzamiento en la fecha programada por culpa de las cambiantes condiciones climáticas de Florida, la NASA tendrá hasta el 11 de agosto como ventana para hacerlo. De forma cuadrangular, con 3 metros de largo y 2.7 metros de ancho, el vehículo explorador alcanzará suelo marciano en febrero de 2021, en concreto en el cráter Gécero, donde empezará a recolectar minerales y muestras de suelo que ofrezcan respuestas sobre las condiciones del planeta de hace millones de años. Se estima que pasará hasta 687 días explorando la superficie del planeta rojo. Los científicos han querido muestras del suelo de Marte durante generaciones. Tenemos meteoritos en la Tierra que provenían de Marte, pero no es lo mismo que tener muestras de Tierra que poder estudiar. Ahora vamos a poder obtener estos increíbles materiales, explicó la directora de la División de Ciencia Planetaria de la NASA, Lori Blaze. Las muestras serán enviadas a la Tierra en el año 2026 gracias a una colaboración con la Agencia Espacial Europea. Pues bien amigos, esta fue la noticia. La NASA pone en marcha una misión para traer restos de la Tierra marciana y lo más importante, poder escuchar los sonidos del planeta rojo.